Buenos días con esperanza. Que el Señor Jesús te acompañe y te bendiga siempre. Que Él te colme de amor, de gracia y de ternura. En la vida, en el camino de la existencia, encontramos muchos obstáculos, muchas piedras, realidades que nos hacen parar, retroceder o perder el impulso. Pero qué bueno que nos demos cuenta cómo estamos asumiendo eso que llega a la vida. Por ejemplo, el distraído tropezó con una piedra. El violento utilizó la piedra como un proyectil. El emprendedor con la piedra la utilizó para construir una casa. El campesino la utilizó como asiento. Un niño la convirtió en juguete. Con la piedra, David mató a Goliath. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y esa piedra que está llegando a tu vida, ese obstáculo, es una simple piedra. Es un simple obstáculo. O estás sacando provecho de ello. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 7. No presuma de sabio. Teme a Yahvé y evita el mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay obstáculos de los que tenemos que apartarnos, concretamente del mal. No nos hace bien. Es importante alejarnos. Decía Santa Teresa de Jesús que el peor enemigo de la vida espiritual soy yo mismo. A veces nosotros somos nuestro propio obstáculo. Ánimo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días con esperanza.